a pequeñas participaciones en cine, pero a Ema, y el formato es muy distinto, o sea, Pablo no me daba muchas indicaciones, me da indicaciones, Pablo Larraín, ¿cierto?, muy precisas para yo poder seguir trabajando, pero casi siempre se referían a menos, Mariana, menos, menos, aprender a masticar las palabras, como en cine, ¿cierto, Paula?, todo significa trabajar a una cámara, trabajar a plano contra plano, la repetición, y la repetición, y la repetición, es bien distinto, y bueno, en teatro también, ahí tienes que hacer llegar el mensaje o las palabras hasta el último espectador de la sala, se imposta la voz de una manera distinta, es todo quizá un poco más grandilocuente. Paula, tu lectura. Sí, bueno, yo también estoy súper de acuerdo con la Mariana, los formatos son muy distintos, lo grande de las acciones, digamos, de los textos, cambia un montón, y también, aparte, es como la mano del director o de la directora, como decía Mariana, Pablo es muy sensible, muy inteligente, y dirige, como, te va guiando de a poco, en cambio, quizás la Lucía, no sé qué piensas tú, Mariana, pero la Lucía también era quizás como, más que ir investigando, ella tenía ya una idea, entonces ella te guiaba para llegar a esa idea en conjunto, no sé, es como, y uno tiene que estar disponible, y yo creo que el trabajo del actor y de la actriz es estar flexible para tomar esas indicaciones, hacerlas de uno, y poder ir cambiando, ir mutando fácilmente. Oye, hay un punto que es entretenido y relevante, que es que las dos también habían actuado antes en una obra de Pablo, la reina anterior, que es Emma, ¿cómo fuese entre esa experiencia y qué desafío enfrentaron? Con la Paulita llevamos siendo novia, ya no, hay algo que nos destina, hay algo que nos destina a ser novias, la experiencia, a mí me encanta, la experiencia con Pablo, la experiencia en Emma, oh, y vaya experiencia, a mí de alguna u otra manera me cambió la vida, todo lo que vivimos ahí, el grupo que armamos con las chiquillas, lo que vino después con la difusión también de la película, yo siempre agradezco, bueno, trabajar con la Paula para mí es un placer gigantesco, creo que trabajamos muy bien, nos comunicamos bien, nos divertimos, quizás tú, espero tú tengas la misma opinión, y abordamos escenas complejas, escenas de sexo, escenas de mucha complicidad, mucha sensibilidad, y yo creo que no por nada finalmente se desarrollaron de la manera que se desarrollaron, no solo con la Paula, sino con las chiquillas también. Y también tienen otro punto en común, Paula, que es que las dos empezaron bajo el éxito las teleseries de Mega, en tu caso, Mariana, lograste mucha popularidad con tu rol de María Elsa en Perdón de Nuestros Pecados, y Paula ha tenido también grandes personajes como Blanquita en Yo Soy Lorenzo, igual es otro el tono de la gente con respecto a estas obras en comparación a La Jauría, ¿qué piensan acerca de eso? Paula. Bueno, la verdad a mí me gustan todos los formatos, y creo que también como actrices tenemos suerte de poder investigarlos todos, o sea, tanto en el teatro, tanto en la televisión, en el cine o en la serie, y bueno, he tenido la suerte, y también la Mariana, viendo su carrera, que también yo admiro mucho, de tener personajes distintos. Entonces, uno va desarrollando un registro mucho más amplio, y además, bueno, crear personaje es un misterio, y es un placer interpretarlo. Ser otra persona por un tiempo, poder hacer actos que uno en la vida no haría, y vivir muchas vidas, para mí es una suerte, es lo que más me gusta hacer. Entonces, estoy súper agradecida de todos los formatos que hemos hecho, no sé, ¿qué te pasa a ti, Mariana? Sí, también, aparte que en la experiencia de las teleseries, que yo tuve en las cuatro teleseries que hice, un aprendizaje tremendo, tengo mucho cariño a esos proyectos, a los equipos que forjamos ahí, creo que el rigor de las teleseries, no sé, no es propio quizás de ningún otro tipo de producción, o sea, de repente estás ahí de lunes a sábado, sacando 15 escenas diarias, y eso queda en el cuerpo, y en la experiencia que te permite después quizás abordar proyectos como Emma, por ejemplo. Así que, súper agradecida. Pasa así en las teleseries que por lo mismo, es muy difícil abordar otros proyectos, si van saliendo, ¿cachai? Es muy difícil que haciendo tele tú puedas hacer, teatro sí, pero por ejemplo que puedas hacer una serie, o que puedas hacer una película, por eso yo, a modo personal, decidí alejarme un rato de las teleseries, para poder abordar otro tipo de proyectos, porque de otra manera es imposible. Para ir redondiendo. Sí, Paula, por favor. Quiero decir que la televisión es muy exigente en términos de tiempo, porque uno está con Mariana grabando casi todos los días, casi todo el día, y después uno llega a la casa a estudiar. Quizás la serie y las películas también son intensas, pero son muchas, menos escenas al día, entonces uno se puede concentrar más en cada escena, y también es más corto, un mes, tres meses, entonces también uno tiene más tiempo para profundizar. Sí. Chicas, para ir redondeando y dejarlas en sus labores, porque sé que Mariana tiene el tiempo contado, quisiera saber hacia dónde ustedes creen que van sus carreras, y por qué no debemos perdernos la jauría, agregando cuál es su escena favorita. Son tres preguntas al mismo tiempo, estoy tratando de alargar lo más posible para que Mariana pueda también ganarse un poco, pero sé que no puede, pero vamos a partir por eso. Partamos al revés, entonces. Vamos con cuál es la escena favorita de la jauría de las dos, de cada una. Escucha, es que no la queremos contar. Yo tengo una escena favorita en la que yo aparezco, voy a ser súper autorreferente, y me gusta mucho una escena que grabamos con el Marcelo Alonso. ¿Ya? Que ya estamos en un auto y sucede un hecho catastrófico. Me gusta mucho también la escena de la rave, hay una rave de tecno que creo que está muy bien lograda. Es primera vez que veo como en una ficción, como un mundo underground tan bien logrado, y ahí la Paula también tiene una escena muy tremenda. Paula, tu escena favorita. Esas son mis escenitas favoritas. Yo creo que tengo tres en la cabeza. Bueno, una en la que estamos con la Mariana en la biblioteca, esa escena me encanta. Sí. También una escena con mis padres, cuando me revelan algo. Y también la escena que tú decís de cuando Celeste se mete a ese mundo oscuro, y toda esa secuencia también me gusta. Es buena esa secuencia. Está súper bien lograda. ¿Y qué vemos? Sí, y la Dani. La rica con todo heroína máxima. Sí, la Dani también. Sí, sí. Y para ir cerrando, ¿qué son los próximos pasos en sus carreras? ¿Cuáles son? Próximos pasos, estamos esperando la segunda temporada de La Jauría, con ansias empezar a grabar, que está tremenda. Ya tuvimos la oportunidad de, no sé si puedo contar esto, no importa, ya tuvimos la oportunidad de leerla y está tremenda. Y yo la verdad es que quisiera vivir fuera un tiempo. Me gustaría vivir en España, tomar algunos cursos. Nunca voy a dejar de trabajar acá, pero me gustaría hacer mi base. En otro lado es algo que quería hacer desde siempre, desde la universidad. Así que me gustaría poder llevarlo a cabo. Y eso, estreno radioteatro, Romero y Julián, que es una obra que hemos hecho, este sería el cuarto año consecutivo, pero ahora versión audiodrama. Mira. Y, por último, que lo quiero mencionar, Amor de Cuarentena, que es una experiencia que creamos con Essenics, que es esta plataforma, algo así como el Netflix del teatro, que también está tremenda. Así que eso. Te vamos a estar viendo ahí, en Amor de Cuarentena, que va a estar disponible a partir del 6 de agosto, ¿no? Exactamente, sí. Y, Paula, ¿cuáles son tus próximos pasos? Bueno, yo también, a mí me encantaría, mi sueño también es trabajar fuera de Chile, en otros países. Obviamente, siempre trabajar en Chile. Yo he tenido la oportunidad de vivir dos veces afuera, una en Estados Unidos y otra en Alemania. Y siempre han sido periodos muy enriquecedores. Tengo muchas ganas de ir como viajando, tomar cursos, grabar si es posible e ir volviendo, como ir también empapándome de otras culturas, de otras formas, de hacer las cosas, de otras visiones. Y también voy a decirse la segunda temporada de La Jauría que ya queremos grabar. Por favor, que sea luego. Así que eso. Chicas, les quiero agradecer muchísimo la conversación que le han dado al público de Chilevisión y Chilevisión.cl en esta tarde. Las vamos a seguir viendo en La Jauría. Quienes no la hayan visto, vayan y conéctense a Amazon Prime Video y veanla. Y nada, agradecerles mucho. ¿Qué les ha pasado? Gracias, Nico. Gracias. Pórtense bien. Muy bien. A Paula, Paula. A Paula. Genial. Dale. Cuídense mucho, sean felices, pórtense bien. Nos vemos en una nueva edición de Chilevisión en casa a través de Chilevisión.cl. Nos vemos. Chao. Chao, chao.